Momento de hablar de deportes, pero de deportes que nos están dejando bien parados. Este es el caso de Hugo Delien, la segunda raqueta de nuestro país, diría yo. Hoy por hoy la primera, pero démosle la bienvenida porque desde la Argentina está P.S.K.I.P. con nosotros. Hugo, buenos días hasta la Argentina. A ver, vamos por partes porque lo que has vivido como finalista del certamen futuro de Chile ha sido importante. Buenos días, Hugo. Buenos días, la verdad que muy contento por haber conseguido el logro que hice y todo es con sacrificio. Todo me costó mucho y espero seguir con el mismo camino. A ver, cuéntame, Hugo, ¿cómo ha sido enfrentarse al brasilero Eduardo Dessinger donde venciste con un doble 6 a 4? Bueno, fue un partido, en primera ronda fue con Duilio Beretta, que era el sembrado 1 en el torneo. Fue un partido muy duro porque él es mi amigo también, entonces había un poco más de tenis, ¿no? Entonces fue un partido muy trabado, con muchos nervios, donde pude aprovechar las pocas oportunidades que me dio. Y gracias a eso pude ganar y ganar siempre a uno siempre te da un toque más de confianza. Seguro que sí, Hugo. Bueno, ha sido importante todo este torneo que tú lo has vivido, creo, en plenitud. Quiero entender que estás en un momento, no sé si decir inmejorable, siempre se puede mejorar, pero Hugo de Liene está en un momento muy bueno del tenis nacional. Sí, la verdad que me siento muy bien, me siento ahora en mi mejor etapa de profesional. Bueno, creo que el resultado lo demostró, ¿no? Me siento con mucha confianza, me siento muy bien físicamente. Y como todavía estoy trabajando duro para seguir así, esperemos seguir así. Y para mejorar siempre va a haber algo que mejorar, entonces hay que seguir mejorando para estar en un nivel superior. Bueno, hablamos que a Hugo de Liene le fue muy bien en este torneo, lo que te ha habilitado para participar ya de Santiago. Te trasladas a la Argentina porque arranca el torneo Futures F3. Sí, ahora estoy en Villa del Dique, en Córdoba, en Argentina. Y bueno, acá me toca jugar dos torneos en esta ciudad y de ahí me voy a otra ciudad en Córdoba. Y son como seis, siete torneos que voy a jugar acá y de ahí voy para Bolivia a jugar la Copa Davis. Bueno, ¿el torneo que acabamos de vivir en Chile te ha permitido entrar directamente al cuadro principal de este torneo, el F3? Sí, esos torneos me han hecho subir mucho en el ranking y gracias a eso creo que estoy ahora sembrado en el torneo. Entonces, es como que los partidos son un poco más accesibles a comparación de los otros. Bueno, Hugo de Liene, siendo una de las principales raquetas de nuestro país, ¿ahora en qué posición está rankeado a nivel internacional? A nivel nacional no estoy jugando, no he jugado torneos nacionales, pero según él, con el nuevo ranking estaría, me parece que uno. Porque Federico Ceballos está 630 en el ATP y me parece que ahora yo con este torneo que gané, me parece que subo al 540. Entonces, creo que me mantiene de uno ahí. Ahora, Hugo, ¿contra quiénes? ¿Ya sabes quiénes van a ser tus rivales en este torneo F3? Estoy esperando a un jugador de la clasificación y que hoy se juega la última ronda de clasificación y ahí se hace el sorteo. Y ahí esperamos a ver quién me toca. ¿Tienes algún favorito de pronto como para querer enfrentarlo? Sí, hay muchos que me gustaría jugar, ¿no? Porque me gustaría jugar contra Amado, que es el centrado uno acá, que fue el que me ganó en la primera final que hice en Trinidad el año pasado y me gustaría volver a jugar contra él. Con una especie de revancha para decirle, ok, me ganaste tú, ahora es el turno de enfrentarte a otro Hugo de Lien, más templado, más maduro, pero va a ser importante. ¿Cuándo sería la participación tuya en este torneo, en el Futures F3? El día de mañana. Hoy comienza la mitad del cuadro y como yo estoy esperando a un jugador de la clasificación, empezaría mañana. Bueno, perfecto. No se desea suerte a un deportista, simplemente que la concentración y todo el trabajo hecho, Hugo, se refleje en la cancha, se refleje en la templanza de ese partido que vayas a enfrentar. Te mandamos el cariño más grande desde Bolivia hasta la Argentina para que tú puedas desarrollar aquello y obviamente desde Levántate Bolivia te estaremos haciendo el seguimiento y seguramente te estaremos molestando en otro momento para que tengamos un contacto, ya no hablando de lo que puede ser, sino de lo que fue ese encuentro. Hugo, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias y quería aprovechar para mandar un saludo a mi familia y a mis amigos Los Paones. Un saludo que sin ellos creo que no hayan podido.